¡Ay! ¡Qué posturas tan exóticas! Ver a esas mujeres me está sugeriendo una idea ¿Qué sería de estos reportajes sin los clips de los Simpsons? Desde el Circo del Sol hasta los espectáculos en la calle artistas con una serie de habilidades y capacidades como son el equilibrio, la flexibilidad, nos han entretenido hasta la actualidad Dentro de este panorama, Nuevo Fielato se presenta como una de las escuelas más potentes en su sector con un amplio abanico de actividades y cursos y un propósito claro actividad física variada al ritmo de cada persona Bueno, yo llevaba muchos años dando clases en diferentes espacios clases de danza, después clases de circo y hubo un momento que me planteé que me gustaría tener mi propio espacio y hacerlo funcionar un poquito a mi manera Yo siempre le digo a la gente que lo más importante es que cuando vienen a clase el primer día les guste, que se lo pasen bien y que disfruten la clase porque es verdad que si tienes una forma física mejor, más entrenada probablemente vas a avanzar más rápido al principio pero si tu forma física no está muy entrenada, es digamos bajita vas a ir más despacio, pero eso no es ningún problema, vas a avanzar y el resto va viniendo todo poquito a poco, poquito a poco al final aquí no tenemos ninguna presión tampoco para la gente de que tenga que avanzar o que tenga que hacer una muestra en la que tengan que hacer algo espectacular, no esto es para cada uno y cada uno avanza a su nivel un poco Desde que tengo el fielato se ha resentido un poquito, intento siempre mantener un poco el equilibrio porque es verdad que a mí siempre me ha gustado actuar y estar en el escenario, por así decirlo pero claro, ahora tengo más responsabilidades, más cosas que hacer, los papeleos, un montón de cosas gestionar el espacio en definitiva y me cuesta más sacar tiempo, pero intento encontrar ese equilibrio entre todo lo que es nuevo fielato y lo que es, digamos, Saúl de la Fuente como artista me cuesta, pero de momento a día de hoy lo voy consiguiendo hay cosas que intento no abarcar yo aquí en la escuela o delegarlas o directamente muchas veces no hacerlas no lo hago como obligación de tengo que entrenar para estar en forma para el circo sino es que realmente me gusta entrenar, es una cosa que disfruto hacer ejercicio y luego, por supuesto, cuando tengo alguna actuación, tengo bolos, etc. o tengo que preparar un número en concreto, entonces sí, ahí es cuando entreno específicamente para preparar ese número varía también un poco del elemento que vaya a utilizar porque a veces tengo una actuación de pole dance pues sé que durante dos meses tengo que entrenar más el pole dance porque ya te digo, no siempre a lo mejor tienes las cosas actualizadas yo sé que sé hacer aro, pero si hace tiempo que no toco el aro necesito también un tiempo de volver al elemento, de que mi cuerpo se vuelva a acostumbrar cosas que supongo que me podrían dar miedo pues de repente que las cosas que sé hacer o que para lo que creo que sirvo y que se me dan bien que tuviera que dejar de hacerlas y entonces no supiera cómo enfocar, digamos, mi vida porque hasta hoy he tenido la suerte de hacer siempre lo que me gusta algo para lo que creo que he servido que bueno, pues no todo el mundo tiene esa suerte y en ese sentido me siento muy afortunado balancearse a varios metros del suelo o colgarse de telas no se limita a la formación sino que tiene un alto grado de profesionalización con variedad de salidas y que requiere una combinación de capacidades físicas y mentales a la altura Depende mucho de las cualidades físicas, no solo del deporte que tú vengas practicando sino de tus cualidades físicas hay gente que por naturaleza tiene más flexibilidad, hay gente que tiene más fuerza entonces depende un poquito, yo por ejemplo tengo que hacer un poco más de inciso en la flexi porque no soy especialmente flexible tampoco es que sea muy palo, pero no soy especialmente flexible entonces mi trabajo muchas veces se enfoca mucho en la flexibilidad pero gente que ese trabajo previo ya lo tiene a veces de manera natural o porque desde muy pequeños lo han trabajado mucho a lo mejor necesitan un trabajo más de fuerza, depende yo por ejemplo aparte de lo que es el circo en sí hago mucha danza me gusta mucho la danza, creo que complementa muy bien al circo me gusta también ir al gimnasio porque además el gimnasio es como un momento en el que desconecto de todo y bueno, no lo hago especialmente, lo hago por gusto, sin más, porque me gusta deportes, creo que todo ayuda, al final todo lo que sea movimiento y que la gente esté activa ayuda a que cuando se enfrentan a cosas de circo puedan asimilarlo de una manera más fácil entonces creo que cuando alguien se prepara para circo también es un proceso que se va viendo poquito a poco que al final llegan momentos en los que te vas viendo bien, te apetece montar algo al principio montas a lo mejor un número más sencillito, pero luego si te engancha y te gusta vas a ir avanzando, avanzando, avanzando entonces yo creo que el camino, repito, desde mi punto personal es ir buscando tus propios proyectos crearlos, trabajar con gente con la que seas afín, con la que trabajes a gusto y crear tus espectáculos, después moverlos o bueno, yo en mi caso busqué crear mi espacio lo cual no fue fácil, pero bueno, poco a poco lo fui haciendo y a la gente que se quiera dedicar a cosas de arte y no de arte en general pues les animo a que no se queden sentados siempre esperando a ver si alguien me llama a ver si me llaman de una compañía, a ver si hago un casting y por fin me dicen que sí sino que bueno, pues vamos a probar a crear tu propia compañía, a crear tu espectáculo y a ser tú el que pueda mover a la gente, el que seleccione gente, etc. es un poco mi visión El tema de redes sociales, Youtube, yo recuerdo cuando empezaba con el circo Youtube apenas había empezado y recuerdo que encontrabas muy poquitos vídeos con muy mala calidad, en los que te costaba mucho aprender un poco y ahora todo eso es como muy accesible, la gente lo ve y el hecho de que la gente lo vea también provoca que la gente quiera hacerlo en Valladolid han surgido varios espacios, varias alternativas en las que la gente puede probar y tener esa opción de poder probarlo pues claro, hace que quizás no te guste quizás tú lo pruebes y digas mira, no es lo mío, no me lo he pasado bien pero si te gusta, pues lo tienes a mano y eso está estupendo La actividad física no se queda dentro del centro sino que cualquiera puede proponerse, iniciarse o mejorar sus capacidades o incluso un acondicionamiento general en aquellas zonas menos desarrolladas Se habla muy poco de lo mental y en estos tiempos pues con la pandemia que hemos vivido y tal yo es algo que de repente me he dado cuenta que es muy a valorar que el circo aparte de la parte física que la tiene y es un trabajo muy completo y muy sano pero además tiene una parte mental que la gente se siente a gusto, la gente le gusta, te engancha y también porque vas consiguiendo objetivos poco a poco y cuando tú vas consiguiendo objetivos ves que cosas que tú no creías que no ibas a ser capaz y de repente ves que eso lo vas haciendo, lo vas haciendo y vas avanzando es muy satisfactorio a nivel psicológico y sobre todo lo que ya lo valoraba antes la verdad que no es algo que yo haya hecho el click ahora pero creo que mucha gente si ha hecho el click ahora de esto valora el estar con gente, el trabajar con gente, el hacer actividades en las que compartes en las que alguien te explica algo, tú le explicas y sobre todo crear grupos como esa parte social que creo que también es muy importante y muy satisfactoria para la gente los calentamientos, el trabajo físico de fuerza, flexibilidad, etc. se puede trabajar en cualquier sitio adaptando ejercicios eso no hay problema y también dependiendo del material con el que cuentes sí que es cierto que para cosas de circo, por ejemplo aéreos pues necesitas un espacio que tenga altura y además unas condiciones de seguridad que estén bien para que no pueda haber ningún tipo de accidente, que tengas colchonetas, quitamiedos, etc. cosas como acrobacias por ejemplo, pues necesitas un espacio amplio para algunas cosas malabares quizás, es lo que a nivel de espacio menos requisitos necesita porque lo puedes hacer realmente en cualquier sitio que tenga un poquito de altura en el caso de que si vas a hacer lanzamientos, etc. acrobacias también lo puedes entrenar un poquito en espacios más reducidos con menos material, por así decirlo que lo pruebe y que le guste que si no le gusta, busque otra actividad que hay 40.000 actividades que son súper chulas y que te lo vas a pasar bien y que te van a gustar y si lo pruebas y te gusta pues ya estás, es que en cuanto a la gente le gusta si la gente prueba la primera clase y le ha gustado yo ya no tengo que hacer más bueno, tengo que dar las clases bien pero ya no es mi trabajo porque sé que esa persona va a seguir viniendo porque le va a gustar y le va a enganchar Formación especializada donde la combinación de equilibrio, fuerza y flexibilidad entre otros, permite desde unos sencillos malabares hasta lanzarse a realizar las acrobacias más arriesgadas en un sector que parece no tocar techo Más detrás de nuestras aceites